Hola, ¿a dónde? ¿Por qué tan solita chiquita? Haz como que no lo escuchas ¿Tú no perteneces aquí? Es sólo una broma ¿De quién hablas? ¿De seguro andas de ofrecida? Son sólo celos Mujeres no me sirven, luego se embarazan ¿Así es el mundo laboral? ¡Es que cómo se te ocurre! ¡Ya te había dicho que no! Fue mi culpa hacerlo enojar Ponle fin a la violencia antes de que llegue más lejos Rompe el silencio